Muy buenas tardes a todos mis queridos seguidores, muchos saludos, muchas bendiciones y todo lo mejor del mundo para todos ustedes. El saludo de hoy es para mi querida amiga y seguidora Luisa Altagracia Díaz de El Bronze. Muchos saludos para ti mi querida, gracias por tu apoyo. Fíjense, yo hoy les traigo como ustedes preparar un agua que les sirva al cuerpo de diurético para eliminar toxinas, para refrescar el cuerpo y lo más importante como les digo es poder eliminar el agua del cuerpo, también la grasa, sirve mucho para mantenerse en forma y yo diría que hasta para rebajar un poco. Yo la he usado y a mi me ha funcionado, cuando yo a veces subo mis libritas, pues yo preparo mi aguito, ustedes me entienden, entonces yo no los voy a hacer esperar más. Vamos a ver esa agua señores. Para nosotros preparar nuestra agua, aquí tenemos los ingredientes que son dos pepinos, dos limones amarillos, uno verde y una china. Entonces como ustedes pueden ver, aquí que tengo ya todo bien lavado y picadito, aquí están los limones, aquí está la china, por aquí está el pepino. Entonces vamos a empezar agregando en un jarrón los ingredientes primero que son cítricos, o sea los limones y la china. ¿Qué pasa? Cuando nosotros lo agreguemos con un espichador o majador de plátano, le vamos a hacer fuerza, fíjense, le vamos a hacer fuerza para que así nuestra china y nuestros ingredientes cítricos boten un poco del jugo, ¿ok? Lo hacemos bien con fuerza para que nos bote un poco del jugo, ¿ok? Después de que hemos tratado de espremir lo suficiente para que bote un poco de su propio jugo ahí dentro, procedemos a agregar los pepinos. Y después señores, le agregamos agua. Le agregamos suficiente agua para entonces después tapar y poner en la nevera, ¿ok? Yo le voy a hacer un segundo video para decirle de qué color tiene que estar el agua cuando usted se la empiece a tomar para que le haga en verdad el efecto. Y fíjense cómo está ya mi agua preparada. Ahora solamente hago así, la entro en la nevera y como les dije, hay que darle un tiempo de añejamiento, ¿ok? Esperar a que coja el color, que el pepino suelte su agua y que todos los cítricos también sigan soltando agua con el paso de los días. Nos vemos en un segundo video para enseñarles cuándo deben de empezar a tomar el agua, ¿ok? Entonces, aquí están señores mi agua. Vamos a esperar, como yo les dije, los días que se necesitan para que mi agua se ponga con el color que debe de llevar para que así sirva para la causa que yo les dije. Más o menos el toma de sus cuatro o cinco días. Yo voy a hacer un segundo video, como les dije, para hacerles ver cuándo yo empiezo a tomarla, ¿ok? Entonces, esperando que esto les sirva de algo y de mucho, su amiga, siempre buscando información y conocimiento para mis queridos seguidores. Se despide Silverina Hernández de Cocina Sin Maquillaje.